Siguiendo nuestro recorrido por las emisoras de RCN Radio, nos encontramos con un salsero que hace poco visitó nuestro país. Aquí suena en rumba, se llama Basil. Una de las cosas que pocos saben de Basil, es que eres ingeniero mecánico de profesión, pero su gran pasión siempre ha sido y será la música. Su salsa romántica ha recorrido el mundo entero, y lo tuvimos aquí en Estilo RCN. Bueno, estamos, antes que todo, un saludo a toda la gente de Colombia, un programa favorito de la gente. Encantado de estar con ustedes. Estoy de gira promocional sobre mi combo CD-DVD, donde tengo todos mis éxitos, y en especialmente mi segundo intento, el que lo vamos a lanzar el 26 de junio en Medellín, y después la semana siguiente en Bogotá. Así que espero que les guste la canción Mi Segundo Intento, igual que todas mis anteriores, como Llueve Otra Vez, El Seductor, Es Tarde Ya, Amor Prohibido. En mi segundo intento voy a hacer mejor, no voy a cometer el mismo error.